Los medirenses han hecho un ejercicio de seriedad a la hora de estar en la calle y nosotros hemos hablado con agentes de policía, nos comentaban que les ha costado trabajo a tener que portarse para controlar a las personas, porque no estaba todo el mundo muy de acuerdo con esas distancias de seguridad, el no llevar mascarilla e incluso hasta los propios hosteleros. Yo creo que todo el mundo estábamos de acuerdo en que teníamos que seguir manteniendo las medidas de seguridad, el distanciamiento, el uso de mascarillas, la higiene en manos, la desinfección de todas las terrazas y todos los elementos que puedan estar al alcance de la población. Lo que pasa es que el día uno es un día de fiesta y es muy difícil que muchas personas se queden en casa sin disfrutar de sus familiares o de sus amigos tomando un vino, aunque sea sentados en una terraza. El problema llega cuando llevamos muchas horas ya por ahí y para eso precisamente teníamos distintos dispositivos, teníamos refuerzos dentro de la policía local, también dentro de la policía nacional, a la cual quiero agradecer su trabajo a ambos cuerpos, tanto a policía local como a policía nacional y sin duda alguna el apoyo que hemos recibido por parte de la subdelegación del gobierno enviando distintos efectivos de policía nacional a partir de las ocho y media de la tarde hasta la madrugada del día uno. Nuestra responsabilidad era mantener el orden, mantener las medidas de protección y de prevención de los ciudadanos, aún entendiendo la situación y aún entendiendo también esa pequeña libertad o ese posible exceso que haya habido en algunas ocasiones, avisando en todo momento a esa parte de la población y también avisando a la hostelería si es que se daba el caso de que no se cumplieran las normas. Tengo que agradecer también el trabajo, la profesionalidad y el comportamiento que ha mantenido toda la hostelería de Medina del Campo, la cual ha estado muy concienciada en todo momento de lo que se acontecía y del trabajo que tenían que hacer. Ha estado concienciada porque ellos mismos saben que si en Medina no continuamos con los resultados que ahora mismo tenemos, es decir, si Medina del Campo no sigue siendo una de las ciudades menos afectadas por el COVID, eso va a repercutir directamente en nuestra población, directamente en nuestros negocios, directamente en la hostelería. Y por lo tanto yo creo que han sido los principales interesados en mantener esas medidas de protección, de prevención y tengo que agradecérselo y darles mi más sincera enhorabuena por ser una vez más profesionales en su trabajo. Y hemos visto una vez más cómo Medina del Campo cuenta con una hostelería que no la podemos disfrutar, por desgracia, en otras muchas ciudades. ¿Le consta a usted que haya habido denuncias por parte de la policía, tanto hostelería como, en este caso, vecinos de Medina? Sí, sí que ha habido algunas denuncias, ha habido muy pocas denuncias en comparación con toda la población que hemos tenido a través de todas las horas del día una, pero es algo normal. Cuando hay mucha población, cuando hay mucha gente por la calle, cuando son muchas las horas que se mantiene la población en la calle, pues es normal que se incumpla la norma. A mí me consta que la policía ha hecho un gran esfuerzo para no denunciar, para no llegar a esa sanción. Me consta que han avisado siempre antes de denunciar, pero si la otra parte no colabora, si la otra parte hace caso omiso a las instrucciones que les marca los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la policía local, en este caso, pues evidentemente se tiene que proceder a la sanción. Entre otras cosas porque la policía está para proteger a todos los ciudadanos y si no cumplimos con la norma y con la ley, estamos impidiendo que el resto de la ciudadanía ejerza sus derechos también y no estamos acometiendo nuestras obligaciones y por lo tanto ahí la policía tiene que actuar.